La madrugada del domingo, cuando una pareja que se encontraba en el lago de Villa Adalcar, en este lugar precisamente, fue sorprendida por motochorros, que se movilizaban en una motocicleta y que los abordaron en el banco donde se encontraban, allí en esa zona del lago de Villa Adalcar. Fue uno de los motochorros el que se bajó de la moto y exhibiendo un arma, los comienza a amedrentar y amenazar para que le den las cosas. El otro delincuente se quedó en la moto, acelerando la motocicleta a unos metros del lugar. Así es Martín, bueno, eso es lo que forma parte del relato de lo que sucedió esa noche, cuando se bajó uno de los delincuentes y esgrimiendo el arma de fuego tipo revólver, amenazó a este policía de civil y a su pareja, les exigió las pertenencias. El policía, según indicó en su relato, se identificó y comenzó allí una discusión que derivó en este disparo, que termina hiriendo de muerte a uno de los delincuentes. El caso para el fiscal con quien estuvimos dialogando esta mañana se encuadraría como un caso de legítima defensa, señaló el fiscal que tanto la declaración del policía como la de la mujer que lo acompañaba, su pareja, son coincidentes y hablan de un momento en el que el policía se identifica. Pese a estar de civil, le llega a decir al delincuente que era policía, pero esto aparentemente no detuvo el intento delictivo y todo terminó de la peor forma. Así es, bueno, el delincuente es herido a la altura del tórax y se desploma a 100 metros del lugar de los hechos. Fue identificado como Víctor Ariel Tortosa, de 19 años, con domicilio en Barrio Alberdi. En tanto que el segundo delincuente, el que manejaba la motocicleta, permanece prófugo. En el transcurso de la madrugada del día domingo, 4 de la mañana aproximadamente, hubo un intento de asalto por parte de dos sujetos que circulaban en una motocicleta a una pareja de novios en el ámbito del lago Villadarcal, precisamente en la ciclovía colindante con el parque ecológico. Y ante la llegada de estos dos sujetos y bajarse uno de la moto y exhibiendo un arma de fuego requerirle la entrega de sus pertenencias, especialmente el celular, la reacción del sujeto masculino que estaba con su novia fue, evidentemente, ante la exhibición del arma, utilizar la propia policía porque es un policía en funciones, aunque estaba de licencia o de civil. Le efectuó un disparo con la consecuencia que ya conocemos en relación a la muerte del autor del intento de robo y posteriormente la huida de quien lo acompañaba en la motocicleta por la misma ciclovía hasta alguna zona de la ciudad que estamos tratando de verificar y ubicar su paradero, determinar quién era el compinche del asaltante. ¿Y la zona cuenta con cámaras, con algún lugar que usted le pueda generar algún aporte de pruebas? No, el lugar está muy bien iluminado, pero la existencia de mucha forestación, muchos árboles, evidentemente no permiten la colocación de domos ni de cámaras y evidentemente eso debe ser por una cuestión hasta de imposibilidad de obtener imágenes, por eso no se colocan. Lo que sí se ha hecho un relevamiento de las cámaras y los domos que están fuera del lago y de comercios o casas particulares para al menos determinar el recorrido que pudieron haber tenido estos sujetos en la motocicleta y en las afueras del lago Villadalcar en relación a la probable o el sector por donde habría huido el motociclista. ¿Cuál es la situación procesal para el policía que estaba en civil? La imputación es homicidio agravado por uso de arma de fuego. Evidentemente que el discurso de la investigación va a determinar bajo qué circunstancias y si ha habido o no un ejercicio de su legítimo derecho de defensa, eso evidentemente surgirá a través de lo que vayamos investigando, pero en relación a su coerción personal que no tiene nada que ver con la imputación y refiere sólo a la peligrosidad que puede tener quien comete un delito en cuanto a la fuga o un probable entorpecimiento, esta fiscalía ha entendido que no surgen riesgos de ningún tipo para que en este caso el autor del hecho comparezca en libertad y con su agudado defensor a los fines de ejercer su derecho de defensa. El curso investigativo irá determinando si efectivamente ha habido un ejercicio de la legítima defensa o un exceso en la legítima defensa, los caminos evidentemente han de ser diferentes. Si la fiscalía entiende que se ha cometido un homicidio y no ha habido un ejercicio de la defensa, evidentemente la posibilidad es que se arribe a una etapa del plenario de juicio para determinar la responsabilidad del autor y si las circunstancias determinan que ha habido una defensa propia, el aspecto procesal indicaría que es factible el requerimiento de un sobreseguimiento por esa circunstancia, pero todo eso son cuestiones procesales que irán determinándose a través de la investigación. Los resultados de toda esta investigación me determinará a lograr elevar la causa a juicio o no, o requerir un sobreseguimiento de acuerdo a las características que en definitiva asuma el hecho que es de público conocimiento. Y hay un segundo sujeto para cerrar, doctor, que se dio a la fuga, ¿no? Sí, sí, el sujeto que manejaba la motocicleta evidentemente ante las características del hecho optó por huir del lugar. Se está trabajando en pos de determinar su identidad y de obtener algún dato que pueda conducirnos a establecer la existencia del ciclomotor en el cual se habría dado la fuga. Pero bueno, es todo materia de investigación. 25 años tiene el policía implicado en este hecho. Se desempeña en el área de recursos humanos de la unidad departamental de policía en la dependencia local, ¿no? En la unidad departamental número 6 de la ciudad de Río Cuarto. Y el ladrón abatido, 19 años, de acuerdo a lo que se ha desprendido de la investigación, tenía varios antecedentes, no han dicho cuántos y en qué hechos particulares, pero varios antecedentes vinculados con hechos delictivos, principalmente hechos contra la propiedad. Incluso varios hechos registrados durante su etapa como menor, tiene 19 años actualmente, pero muchos de esos hechos los habría realizado siendo menor de edad.